Decent Machinery, un fabricante líder de cañones de niebla, ha proporcionado recientemente una lista de precauciones de seguridad a tener en cuenta al utilizar sus cañones de niebla respetuosos con el medio ambiente. Los cañones de niebla, equipados con tecnología de doble pulverización de niebla fina, pueden suprimir rápidamente el polvo y cubrir un alcance de 30 a 200 metros para un control exhaustivo del polvo. Estos versátiles cañones de niebla son adecuados para su uso en diversos entornos, como depósitos de carbón en minas, terminales portuarias, depósitos de arena y grava, instalaciones de procesamiento de residuos, canteras y control de polvo en las carreteras urbanas. El cañón de niebla decente debe utilizar agua limpia y evitar el uso de agua con arena o partículas de barro. La entrada de sedimentos y desechos al tanque de agua puede bloquear las tuberías y boquillas o dañar la bomba. Antes de operar el cañón de niebla, asegúrese de que no haya personal ni obstáculos dentro del alcance operativo. Los usuarios de los cañones de niebla de Decent Machinery deben cumplir con estas recomendaciones de seguridad para garantizar el funcionamiento eficiente y seguro del equipo.